Desde la Concejalía de Deportes y desde el Ayuntamiento de Almazora, queremos felicitar al juvenil femenino de Almazora Castellón, de balonmano, por su clasificación para el Campeonato de España. Además, en Almazora vamos a celebrar los próximos días 2, 3 y 4 de mayo, la final a 4 de la primera autonómica masculina senior que disputará nuestro Almazora Balonmano. El torneo, patrocinado por la Diputación de Castellón y con la colaboración del Ayuntamiento de Almazora, contará además con otros tres equipos, aparte de nuestro Almazora, que son el Mar Nive, el Salesianos y el Pilar de Valencia. Animamos a los ciudadanos a acudir los días 2 y 3 por la tarde y el día 4 por la mañana al Polideportivo de la Garrofera para animar a nuestro equipo a conseguir ese ansiado ascenso. En este cap de semana celebraremos en Almazora la final a 4 de la segunda nacional de Balonmano. En esta final a 4 jugarán Almazora, que es el campeón del Grup Nord de primera autonómica, junto al Pilar de Valencia, que es el segundo clasificado del Grup Centro, del Grup de Valencia, el Marni, que es el campeón de un de los grupos de Valencia y el Sporting Salesiano de Alacant, que es el segundo clasificado del Grup de Alacant. D'estos cuatro equipos, només un aconseguirá el ascenso a la Segona Nacional. ¡Suscríbete al canal!